Amigas y amigos, les saluda Albeiro Vargas Romero, director de la Fundación Albeiro Vargas y Ángeles Custodios. He tenido la experiencia de conocer a muchos cuidadores que se han dedicado a atender y a cuidar a su padre, a su madre o a algún familiar cercano. Por eso es muy importante los buenos cuidados. Por eso es muy importante que se capaciten, que se formen y sobre todo a compartir el cuidado con otros familiares.